Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Pon pausa el video, para intentarlo, tú puedes. En un edificio de tres pisos hay 30 departamentos. Entonces, tenemos un edificio con tres pisos, primer piso, segundo y tercer piso. Entonces, en el segundo piso hay dos departamentos más que en el primero. En el segundo hay dos departamentos más que en el primero. En el segundo hay dos departamentos más que en el primero. Sabemos que hay 30 departamentos en total. Y en el tercer piso, me habla de este piso, hay el doble del número de departamentos que hay en el segundo. En el tercer piso hay el doble del número de departamentos que hay en el segundo. Si en el segundo hay x más dos, en el tercero hay el doble que es la cantidad. A este x más dos multiplicamos simplemente por dos. El primer piso más el segundo más el tercer piso hay 30 departamentos. En el primer piso hay x, en el segundo piso hay x más dos. En el tercer piso hay dos por x más dos. Aquí, utilizando la propiedad distributiva, dos x más cuatro, esto simplemente baja como x más dos. Sumando las x tenemos 4x, aquí, 2x más 2x sería 4x. 2 más 4 es 6. Este valor de 6 a la derecha restando, 30 menos 6 es 24. 24 entre 4 es igual a 6. Entonces, como me piden cuánto hay en el primer piso, diríamos que hay 6. Entonces, sería así. En el primer piso habría 6. En el segundo piso habría 6 más 2, que sería 8 departamentos. Y como en el tercer piso hay el doble, sería 2 por 8, que es igual a 16. En el primer piso, 6 departamentos. En el segundo piso, 8 departamentos. En el tercer piso, 16 departamentos. Muchas gracias, por su atención. No olviden compartir, darle, like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!